Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Ya estoy como más informal, ¿no? Ya medio acomodé mejor el tripiecito, hay mejor luz, creo yo. Yo creo que hay unos dos videitos más y ya va a estar todo al 100, creo yo. No sé, no me hagan caso. En el video de hoy vamos a hacer otra review de la misma marca Trend Beauty, que fue la misma que hicimos el miércoles, entonces ahora vamos a hacer review de esta paletita. Se llama Wanted, también es de Trend Beauty y pues bueno, todo lo que ya mencionamos antes. Es una marca muy económica, es hermana de Beauty Creations, es cruelty free. Esta me costó $119 pesos, también la compré en Renata Cosméticos. Si la abrimos, ay, trae un plastiquito también. Esta por ejemplo no tiene nombres, también tiene un espejito. Es una paletita toda como rose gold, rosita, cafecito, medios neutros, todos son muy cálidos. Y la verdad que en la tienda hice unos swatches de estos, los metálicos, y están súper bonitos. Son 12 sombritas, creo que el tamaño está un poco más pequeño que la pasada. Sí, el tamaño es un poco más chiquito de la sombra en sí, del cuadrito. Y pues nada, vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, vamos a hacer los swatches, no tienen nombres. Solo les voy a enseñar mi bracito con los swatches y vamos a hacer un look. Les voy a dar también mi calificación del 1 al 10. Vamos a platicar sobre la consistencia o la textura, si pigmentan bien o pigmentan bien, si están polvositos o no tanto, qué tanto fallout, falloff, sigo sin aprender cómo se dice, tiene. Sí, entonces voy a hacer dos rondas, voy a hacer primero toda la primera fila y después toda la segunda fila. Si le hago así, ok, vamos a hacer algo diferente. Esta realmente no se me va a ver, es la primerita, pero... Sí, está el color de mi piel, esta no se me va a ver. Está bien, está bien. Ok. Es que ni se me ve, oiga. Realmente ni se me ven, están muy claritos en mi... O sea, en contraste con mi piel, están de que súper claritos. Vean qué bonito. Realmente ahí están los pigmentitos. El primerito no se ve porque realmente está el color de mi piel, pero, o sea, son súper suaves. Sí se ven, se sienten muy suaves. Entonces, según yo... Ay, estoy muy cerca todavía, ¿eh? No, hay palo que no. Según yo, hasta ahorita están menos polvositas que la de Glam... La de Glam Babe, que fue la que hicimos la review el miércoles pasado. Según yo, tienen una mejor consistencia. Los metálicos están súper bonitos y se sienten súper suaves, la neta. Vamos a hacer la segunda ronda. Neta, no estoy poniendo ni un gramo de esfuerzo, vean. Qué bonito. Los mates están suaves en cuanto al tono. Neta, qué onda con la fórmula. Qué bonito color. Vieron, qué bonito está este. Ay. Qué bonito. Y el último, que es más como cobre. Esta es la segunda ronda. Son 12 sombras en total, 6 mates y pues 6 shimmery metálicas. Si te gustan este tipo de colores y este tipo de looks, la verdad la paliquita está súper padre. Es muy económica y creo que los... El desempeño del producto es muy bueno. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un look. El espejo está muy pequeñito, pero digo, al final del día trae un espejo. Y no todas las paletas traen un espejo, entonces creo que sí es un súper plus. Lo que voy a hacer primero es que voy a tomar el primer colorcito, el primerito, y voy a sellar mis párpados. Porque apliqué base y corrector, pero no apliqué polvo translúcido. Entonces con este vamos a sellar todo. Realmente este color es muy, muy igual al tono de mi piel. No se me nota absolutamente nada. Pero sirve muy bien como para sellar o si quieres hacer un look con la primer parte del párpado como color piel y mate, este color está muy bonito. Están muchísimo menos polvosas que la de Glam Babe. Que realmente Glam Babe no me molestó en lo absoluto, solo es como información general, para que sepan. Pero sí están menos, menos, menos polvositas. Entonces voy a empezar con este colorcito, que es como entre un café rosita, un nude rosita, en el área de transición. Normal, o sea, no es algo como súper alarmante. ¡Qué onda! Oigan, se ve muchísimo mejor en el ojo que en los swatches. ¿Saben qué? Los voy a acercar un poquito más. Para que puedan ver como un poquito más de cerca, porque ya tengo zoom. O sea, solo va una pasada. Tienen muy buena pigmentación. Voy a tomar este rosita como más potente, para hacer como una pequeña profundidad. Entonces me voy a enfocar en la cuenca y en la esquina externa de mi ojo. Oigan, qué bonitos colores, sí me gustan. Qué bonitos colores. Se está difuminando súper bien, o sea, realmente no se ve como que se esté yendo el producto a ningún lado, se combinan bonito, o sea, tiene muy bonitos colores shimmery, tiene los mates suficientes como para hacer transiciones cafecitas, rositas, nada más. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar este como rose gold y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. No manche, qué bonito color. O sea, realmente solo estoy haciendo golpecitos, ni siquiera estaba literal aplastando el párpado. Wait, what the fuck? Creo que es mi nueva marca favorita. Ya en el párpado no se ve tan rosita, la verdad, se ve más champancito, pero está muy bonito el color. Estoy tratando como de usar todos los mayores colores posibles. Y voy a tomar el cafecito más oscuro para difuminar un poquito la parte externa. Pero lo voy a hacer como bien suave, no quiero que esté muy café, quiero que esté como look de día, como muy suavezón, muy clarito. ¡Qué bonitos colores! No he tenido para nada fallout, falloff, lo que sea. No sé cómo se dice. Ahora lo que voy a hacer, realmente porque en la parte de abajo solo quiero que se vea el ojo abierto y es todo, voy a tomar este cafecito clarito y lo voy a aplicar por toda mi línea de pestañas inferiores. Voy a tomar un poquito del café oscuro para dar un poquito de intensidad. Siento que está como, como está muy rosita arriba y lo de abajo está muy claro. Siento que se me ve como si traje una infección en los ojos. Solo voy a oscurecer poquito. Lo estoy aplicando como a dos tercios de mi párpado, de mi línea de pestañas, perdón. Voy a tomar el shimmery más clarito y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Está como doradito. ¡Qué bonito color! Estas sombritas están como súper para del día. No son como rosas vibrantes, son como frescos, como colores frescos, como muy del verano. Incluso ahorita que todavía estamos en invierno, el tipo rose gold, el rosa palo, estuvo muy de moda, entonces a mí la verdad sí me gustó bastante. Ahora también tenemos unos un poquito más como burgundies, guindos, bronce. Tenemos algo un poquito más intenso como para hacer un párpado móvil así medio oscurito y difuminar con como rositas, cafecitos. Está muy bonito. Los tonos están súper bonitos. La verdad me encantaron los tonos. Voy a hacer fuera de cámara delineado unas pestañas postizas chiquitas, labial y regreso para dar calificación, pero creo que ya saben cuál voy a dar. Entonces, ahí vengo. Ya regresé, ya terminé el look de hoy. Lo único que no me gustó fue mi delineado porque apliqué la de, uy, este estaba un poquito más arriba y lo, uy, este un poquito más, y básicamente terminé con un delineado gigante. Mis ojos están un poquito hinchados hoy, no sé por qué. Vamos a repasar como los puntos claves. 12 sombras, 6 mates, 6 shimmery, tiene espejo. El empaquecito está bueno, o sea, cierra con imán. Es tipo, pues, cartoncito. O sea, como normalmente las paletas han estado saliendo. Ya no salen tanto como en el empaque plástico. Está súper bien para hacer looks de día, sin embargo, también tenemos los tonos como más oscuritos para hacer un look un poquito más cargado. Cruelty free, económica, al alcance de todos. Bonitos swatches, bonita como performance en los ojos. Se difuminan súper bien, se combinan súper bonito. Del 1 al 10, yo le voy a dar un 10. La neta, creo que Trend Beauty es una de mis marcas nuevas favoritas. No estoy casada con una marca, pero probablemente si veo otra paletita de Trend Beauty que me llame la atención, la puedo comprar. Una, el precio está bien. Dos, ya tengo dos referencias de cómo funciona. Siento que la marca es buena, la fórmula es buena. A lo mejor como todas las marcas puede tener sus productos buenos y sus productos malos, pero hasta ahorita la experiencia que tengo con las sombras han salido súper bien. Les voy a dejar en la cajita de descripciones las redes sociales de Trend Beauty para que vean qué otras cosas ofrecen. Realmente no hay mucha información todavía porque es muy nueva la marca, pero bueno, les voy a dejar sus redes sociales y también les voy a dejar las redes sociales de Renata Cosméticos para que puedan ver qué productos venden ellos. Ese fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que pueda servirles para hacer como una decisión informada si comprar o no la paletita o si no sabían que existía, ya tienen otra opción para una paletita económica y muy bonita y aparte de todo funcional. No olviden darle un like si les ha gustado este video y no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.U.A. Liz Guajardo Moi en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!